La verdad que estamos muy contentos porque en ese encuentro de fútbol infantil que estuvimos organizando conjuntamente con los clubes locales, Defensores, Barraca y Huracán, tuvimos una buena presencia de público y eso nos permitió hacer una importante recaudación de fondos. Agregado a ello también la colaboración de empresas locales, queríamos presentarles a dónde se habían destinado esos fondos que el monto total recaudado estuvo rondando los 29.000 pesos y bueno, que es un aporte importante y que nos da una mano para seguir aplicando estos recursos al funcionamiento del zanco local. Dentro de los materiales de prioridad que estaban necesitando el zanco, es material quirúrgico para uso en quirófano, también lo que es ropa para cirugía y también material que se desgasta bastante que son las sábanas de las habitaciones que también se hizo una compra importante para renovar un poco el stock de sábanas que se tienen, que son de uso habitual y también aprovechamos y bueno, viendo las condiciones climáticas de estos últimos días habíamos tomado la decisión también con anterioridad de reforzar un poco todo lo que es la impermeabilización de los techos del zanco, así que bueno, también hicimos una compra de una cierta cantidad de pintura para reforzar eso y para evitar algunos inconvenientes con la humedad en la parte de edilicia. ¿Se han invertido los 29.000 pesos en total? Mira, prácticamente sí, estamos en 25.000, 26.000 pesos que es lo que se ha comprado así que lo que está restando se va a asignar seguramente a alguna otra cosa que esté siendo de necesidad o que surjan en estos próximos días. Recordanos tu función dentro, digamos, del zanco. Bueno, en este caso yo estoy representando a lo que es la comisión, también el consejo de administración del zanco que está conformado por integrantes de distintas instituciones y puntualmente yo soy parte junto con secretario y tesorero de lo que se llama la comisión ejecutiva, en este caso yo sería el presidente, que somos los que por allí estamos un poco más al día y que en realidad ejercemos un poco la función de administración económica de los fondos que maneja el zanco. Gracias.